El señor tiene un minuto para sonar y suéltelo. Aproximadamente hoy en el eventico, ahí gracias a Dios vino mucha gente, hay de 70 a 85 carros más o menos y ahí vamos. La idea es que el evento crezca la mayoría de cada año, porque eso lo estamos impulsando desde abajo. Las categorías vienen desde Stock hasta Streme y hasta Amateur, que es una de las categorías más altas de cara hoy. La idea es que el futuro aumente cada día, porque mucha gente se va a adquirir el gusto por los carros, el sonido y eso, entonces la idea es que la gente se anime, le ponga una plantica, un amplificador, unas bandejitas al carro y ya se va motivando, ya sigue metiéndole y entonces ahí sí que ya va a entrar a competir acá con nosotros. Unos tiempos. Una una para el carro azul, un gris para los carros azul. 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 Un gris para los carros azul.